Es una experiencia increíble, una experiencia única, creo que poder compartir pistas con estos chicos, con todos los clientes que han venido a formar parte de este evento, es algo único. El Ragged Club de la Reserva es un lugar paradisíaco, para la práctica de nuestro deporte, rodeado de vegetación, con un equipo de trabajo impresionante, muy familiar, muy cercano, en el cual se hacen sentir como en casa. A mí me gusta que cada vez haya más niños en las pistas de tenis, que lo puedan disfrutar, que se hagan las cosas bien, que se trabaje con orden, pero sobre todo que los niños lo pasen bien, que disfruten, que vengan con ilusión y con ganas de aprender, yo creo que al final eso es lo más importante y la vida nos dirá, el tiempo dirá si había una potencia o no menciones, pero hay un muy buen nivel acá en la Reserva y ojalá que el día de mañana sean uno de los jugadores que sigamos por televisión. Lo que es la Reserva en sí es un lugar idílico para práctica deportiva y también para la desconexión y el descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!